Si pudieras amarme y perder la cabeza como yo la he perdido de pensar tanto en ti Si pudieras amarme una noche siquiera de mi cuerpo una fiesta voy a hacer para ti Voy a llevarte por un mundo alucinante de fuego y pasión, de amor y romance Voy a entregarme con la devoción de un ángel, con el corazón hasta conquistarte Si un día me llegas a amar ya no podrás dejarme Si pudieras amarme y correr la aventura puede que te seduzca lo que encuentres en mí Si pudieras amarme una noche siquiera de mi cuerpo una fiesta voy a hacer para ti Voy a llevarte por un mundo alucinante de fuego y pasión, de amor y romance Voy a entregarme con la devoción de un ángel, con el corazón hasta conquistarte Voy a entregarme con la devoción de un ángel, con el corazón hasta conquistarte Si un día me llegas a amar ya no podrás dejarme Voy a entregarme con la devoción de un ángel, con el corazón ultimo año Voy a entregarme con la devoción de un ángel, con el corazón hasta conquistarte Voy a entregarme con la devoción de un ángel Con el corazón hasta conquistarte Si un día me llegas a amar Ya no podrás dejarme Gracias por ver el video Gracias por ver el video